Capítulo 2 Sin perder la esperanza Así que... Nada, empezamos Bien, estamos aquí con Bernardo Paredes Señoras y señores Uno de nuestros participantes el día de hoy Desde la capital de la república, ¿no? Así es Jerry Con muchas ganas de demostrar mi talento aquí con ustedes Analizando este partido de la tricolor Nuevamente ahora Ecuador Empatando ante la selección de Brasil El fútbol sale ahora Moisés arranca desde zona derecha Perfecta recuperación Queda en el camino Neymar El pase no es perfecto Reconquisten esta oportunidad Ayrton Preciado lucha hasta el final Intenta ante Alisson Becker Y hay contacto El estadio pide penal Señoras y señores Atención Y el juez colombiano Determina Paralización del partido Cuando falta prácticamente nada A primer golpe de vista ¿Cuál es tu lectura, Bernardo? Ecuador puede ganar el partido En estos últimos minutos Alisson Becker sale de forma errática Sale con los puños muy arriba Para mí hay contacto Ya veremos Si es que el árbitro central Va a revisar la jugada con Bar Ahí tenemos la jugada un poco más clara Ayrton Preciado llega Y si, me parece que hay contacto Alisson Becker se equivoca a la hora de salir Vamos a ver En este partido vale recordar que hay lugar Y es oportunidad para el cuadro ecuatoriano ¿Llega primero a la pelota? ¿O al jugador? Ahorita analizando la jugada Viendo la repetición Vemos que Alisson Becker toca primero el esférico Y después su brazo derecho Se choca contra el rostro de Ayrton Preciado Habrá que ver qué termina dictaminando el juez central Pero para mí esto podría ser tranquilamente un penal Jerry ¿Qué criterio habrá determinado para tomar la decisión de Amarillo y no Roja? Considero que esto puede ser tranquilamente juego grosco Recordemos la jugada con Alexander Domínguez en el primer tiempo Es muy parecida Me parece que el futbolista claramente va con la intención de buscar la pelota Sin embargo termina llevándose al delantero ecuatoriano A ver Bernardo Una opinión muy general de lo que escuchamos Tienes buena dicción Tienes buena postura Te falta un poco más de seguridad en lo que dices Hacer comentario es una opinión Evidentemente habrá gente que esté de acuerdo o no esté de acuerdo contigo Eso es lo menos importante Pero cuando tú transmitas tu criterio y tu punto de vista Tienes que hacerlo con mucha seguridad Estuvo muy bien el un poco darle la interpretación a la acción Es decir, de Alisson fue primero a la pelota Pero después me dejaste un poco ahí como que en el aire de Eso no es penal O sea, ahí te faltó como que decir Para mí era penal Para mí es penal O para mí no es penal Después tienes mucho conocimiento Es decir, aplicaste cosas como por ejemplo Dónde juega, en qué equipo La descripción de la jugada que es importante Tienes un buen timbre de voz Tienes buena dicción O sea, te entiende muy bien Lo cual es clave Así que en general estuvo bien Así que gracias Bernardo Bueno, ahora sí, estamos por acá Bernardo, tú fuiste el primer participante En, lógicamente, hacer el casting ¿Cómo te sentiste? ¿Llegas a la final? No sé, habrá que ver Me puse un poquito nervioso al final Pero bueno, creo que en la primera jugada de gol Me salió bastante bien Y esperemos que sea uno de los cinco escogidos Para la gran final Te sentiste bien Yo te vi bastante bien Sí, un poquito nervioso Pero es parte de la primera vez Que estás en algo así Un casting Y pues a darlo todo, ¿no? Sí, un poquito Los nervios me comieron al final Pero bueno, creo que se hizo todo lo posible Y a seguir dándole Porque el sueño recién está empezando Mateo, por favor Mateo Toma asiento Qué arranque de partido En el estadio de Rodrigo Paz Delgado La gente está ansiosa Por esta acción Muy fuerte Del arquero de Liverpool Alison Becker Y Wilma Roldán Se acerca al monitor del VAR A examinar la jugada ¿Cuál es tu sensación? Mateo De esta entrada Alison Becker sobre Engner Bueno, una jugada muy polémica En realidad Creo que está viendo un poco más Si es que fue dentro O fuera del área Para ver si marca el penal en sí No, está bastante lejos Pero la acción puntual El árbitro lo llama para ver Si es que da para expulsión o no ¿Para ti? Para mí es expulsión clara Y esperemos que la dé Porque realmente Es algo bastante fuerte Que inclusive puede causar Algún tipo de trauma Ya para el jugador también Justo, sí Se ve claramente el impacto Debería ser roja directa ¿No hay consideración para ti ¿No hay consideración para ti Que primero Alison rechaza la pelota? No ¿Y después llega Engner? A ver, vamos a verla Porque mira Primero rechaza la pelota Alison Ahí está Rechaza la pelota Y queda la pierna arriba Pero ¿No tomas en cuenta El hecho de que primero Rechaza el balón Alison? El problema es que veo Que Alison sí le ve que llega Sí le ve que Engner viene por la banda Y realmente ahí es cuando Cuando podemos nosotros ver Que pudo haber sido intencional Que pudo haber sido Que tal vez intentó arriesgar más Pero Pero es lo que es Y es lo que tenemos Y para mí es roja No sé para ti Mateo Muchísimas gracias Por tu participación Gracias por Por tu tiempo De darlo aquí Me parece que apelaste mucho Y es bueno Al Al sentimiento ecuatoriano Hay gente que por ahí Es un poquito más O que le gusta ser Súper Súper imparcial Que poco más Y dice Uno no debería Casi que ni hinchar Por su país Eso ya es una cuestión De gustos Yo soy más de la idea De que si está jugando Nuestro Ecuador Uno puede sacar un criterio O Comentarle más emoción Más sentimiento Claro Un comentario mucho más de aliento Creo que apelaste un poco A ese lado Y eso fue bueno Me parece que en la parte De criterio No fue correcta No fue correcta Porque Alison Becker Va primero a la pelota Y esa es como una Claro A primera vista Una jugada Uno puede dudar El comentarista puede dudar Pero inmediatamente Ya en la revisión Paso a paso O fragmento a fragmento Realmente es muy clara Es el jugador Yendo a la pelota Primero Pero en una jugada Algo temeraria Y por eso la amarilla Que es correcta Porque claro Es una jugada temeraria Con la pierna tan arriba Pero no era para expulsión Entonces creo que había que ser Mucho más firme En ese criterio Y conocimiento ¿No? Bueno, gracias Igual Mateo Y creo que destaco Sobre todas las cosas Es el no necesariamente Ser tan objetivo Sino volcarse un poco A apoyar también al equipo ¿No? A ver si nos encontramos Con el segundo participante Mateo ¿Cómo te sentiste ya en este casting? Muy chévere la verdad La experiencia también El poder haber estado ahí Relatando justo Ahí con cada uno de los chicos Que está ahí Me parece un grupo increíble también Y bueno Veamos qué pasa Pero me pareció Una súper buena experiencia Y también Todos los comentarios Que siempre A uno le ayudan También a mejorar Y a ser autocrítico Y poder seguir avanzando también Muy bien ¿Cómo estás? Bien Contento ¿Los nervios? Normal Normal Yo voy a hacer las de bordo de campo Y les voy a dar la pelota Así que Bien compañeros Confirmado Se acerca Roldán al VAR Hay mucha preocupación En la banca de Ecuador Les informo Están expectantes Porque a tan poco del partido Podría haber una expulsión De Alexander Domínguez Confirmado Se acerca Roldán al VAR Así es Gaby Estamos viendo justamente La acción Un poco Deliberada De Alexander Domínguez Sale con la pierna Muy en alto El golero Que hoy participa En la liga de Quito Que es titular en Ecuador Ante una En una acción Complicada Para Ecuador Le ganan las espaldas A los centrales Tiene que salir apurado El golero ecuatoriano Me parece Que hay Para mí hay falta Lo está dictaminando Creo que la va a pitar Roldán Por el gesto Que le voy a hacer A Incapié También como de reclamo Y calienta Y calienta Calienta a Hernán Galínez Y está por cierto Muy adolorido El jugador brasileño Ah y roja Justamente Para Alexander Domínguez Como bien lo decía Para mí había falta Creo que poco Que reclamar Para Adidas Se va Para mí justamente Es pulsado Y como bien decía Gaby En el borde del campo Ya calienta El arquero de Aucas Ya calienta Hernán Galínez A ver Jerry Tu Tu opinión Sobre Jorge Y después Calificas Bueno Jorge Creo yo Que los nervios Son entendibles Pero de esa Que esto es tu oportunidad Y hay una Marcada diferencia Entre ser informador Comentarista Y relator Y a rato Creo que se te mezclaban Un poquito Por ahí los roles Destaco tu capacidad De De Tratar de resolver Los nervios Me parece que eso Es importantísimo Pero Me parece que En el momento Que estuviste con Gaby Ese era tu momento Protagónico Habían vacíos O habían vacíos Y hacer silencio En una transmisión Televisiva Es un recurso Si Pero no en ese momento Porque toda la gente Quiere saber Que piensa el comentarista Y me parece que ahí Te faltó un poquito Más ser Claro En lo que piensas La gente puede pensar Totalmente distinto De lo que tú piensas Pero tú debes estar seguro Y dejar la sensación Que tú no estabas seguro De lo que estabas diciendo Chicos ahora nos encontramos Con un participante más Jorge ¿Cómo te fue? ¿Sientes que tú puedes ser El ganador de este cupo De el nuevo comentarista SDF? Sí bueno Estoy acá para eso Creo que lo hice Bien Más allá De los nervios Por ahí Estar con gente Importante allá No es poca cosa No es poca cosa Pero bueno Creo que lo hicimos bien Y a esperar también Cómo califica el jurado Y esperar hasta el final ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Alejandro ¿Alejandro qué? Coach Muy bien Alejandro Vamos a hacer como que Estamos en el momento del partido No aguas Olvídate que sabes el partido El resultado Como si esto fuera En vivo y en directo ¿Nervioso? No Yo te voy a contar una técnica Que a mí me sirve Para no estar nervioso Abro y cierro Vamos a ver La técnica después Ok ¿Listo? ¿Puedes abrir y sal? Vamos, vamos Ok Juega en zona central Cuidado Pelota vive y vive Está lío Viene Messi Servido todo Pelota atrás Marca y dispara Y atento Y no Gol Gol argentino Guajín Álvarez Poniendo silencio En este estadio ¿Y en qué momento Del compromiso? Claro que sí Jerry Te puedo hacer una pequeña corrección Julián Álvarez Un jugador Que está teniendo Un momento extraordinario En el Manchester City Lamentablemente La defensa de Ecuador Una vez más Nos quedamos Un poquito en la salida El arquero también Un poquito adelantado Anticipado Pero Tenemos con qué Y vamos a ver Cómo responde El equipito de Alfaro En este momento Vale rescatar el esfuerzo Que hace Brian Castillo Para poder cerrar Pero lamentablemente No llegó Te hago una corrección Bayron Castillo Ahí está la venganza Estamos a mano Mis compañeros Cuando en los partidos Salía 2008 Apagaban el audio Compraban una pizza Y me pagaban Para que yo hable Con Mariano Clos Miembros Tengo la facilidad Para hacer muchas voces De mitar Se puede ver Cómo imitas a Mariano Clos A ver Comence Mariano Andresito La planta baja Cómo viene la liga Mira lo que es Don Mendes Tiene una ventosa En la mano No lo cante No lo grite No se arrase La liga Por la planta Se le pasa A ver Alejandro Cuando estabas En la descripción Del gol De Julián Álvarez Que estuvo bien Hacerle la corrección A Jerry Porque Yo lo entiendo Porque yo también Soy comentarista En ese momento Es imposible hacerlo En ese momento No es que pase Desapercibido Sabes Es que está bien No tienes la experiencia Como para aplicarlo Porque es un tema Muy delicado Claro O sea Corregirle Y más aún Ser literal Y decirle al relator Una corrección Puede ser muy delicado Es como que yo le diga Eso a Alfonso al aire No me voy a quedar Pero No 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 Pero a ver La corrección La tienes que hacer La tienes que hacer Porque tampoco puedes permitir Que se diga algo Que no es así Yo por ejemplo Lo que hubiese hecho En ese caso En el comentario Yo decía Julián Álvarez Ya no decía Jerry No es Julián Es Joaquín Claro Entonces yo decía Julián Álvarez Sin decirle nada Decía Julián Álvarez Y él seguramente Se da cuenta Es Julián Es Joaquín Entonces Esa es una manera Sutil Para no exponerlo tan Me sorprendiste De arranque Dijiste Julián Álvarez El delantero Del Manchester City Y me sacaste Cosas ahí Chévere O sea Bien Sabes Estás al tanto De muchas cosas Después Si me faltó Un poco más La descripción De la jugada Pero En general Bien Alejandro No sé si quieres aportar Algo más No Estamos Gracias Al final Vamos a dar tu calificación Gracias Alejandro Muy amable Alejandro Muy bien ¿Cómo te sentiste? Cuéntame en este casting Bueno La verdad es que Me sentí muy bien Una nueva experiencia Creo que es lo que Los amantes del fútbol Gustarían hacer Estar con tremendas celebridades En una cabina Es un placer Un honor Y poder narrar un gol A la de Jerry Creo que es uno de los Placeres más grandes Que puede tener uno en la vida La verdad es que No estudié la carrera de periodismo No me dediqué a eso Mi rama profesional Va por otro ámbito Pero yo creo que Cuando alguien tiene la pasión Y en este caso Tiene la facilidad De elocuencia Y conocimiento De este caso del fútbol Creo que no se le hace tan fácil Pero la verdad es que Me falta mucho La verdad es que Hay muchos temas técnicos Muchos temas ya que Se estudian a fondo Que gentilmente Jerry y Germán Me pudieron un poquito Aconsejar Y los voy a tomar De la mejor manera ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? José Sánchez José, por favor Pasa adelante Bienvenido Muchas gracias Un placer tenerte aquí Vamos a ver Acciones de bares Ok Acciones de bares Entonces Yo te voy a dar el pie Para que tú Des tu criterio Tu punto de vista Sobre la jugada puntualmente Ok, listo No hay ningún problema Así que perfecto Wilma Roldán Se acerca al monitor A ver esta jugada Dentro del área Un posible penal Del defensor uruguayo ¿Qué sensación te quedó a ti? La verdad yo creo Que la mano la tiene Pegada al cuerpo Inclusive Antes de que llegue A tocar la pelota Está la mano pegada Al cuerpo Por ahí en cámara lenta Se vería un poco Más que abre el brazo Justo en el momento Que toca la pelota Acá tenemos un ratón Creo que esta imagen Es un poco más clara Pero creo que primero La pelota toca En su muslo Y después rebota la mano Sería una mano Totalmente involuntaria Se acerca a Roldán Dice que No es penal Correcto No es penal La verdad es que primero Le rebota la pelota En el muslo Y después toca su mano Sería una mano Totalmente involuntaria Del jugador uruguayo Se reanuda el compromiso Todo sigue 2 a 0 Gane Ecuador Uruguay José bueno Muchísimas gracias Por tu tiempo Me ha gustado mucho Las intencionalidades Que tuviste A lo largo Como de tu comentario Es decir Sabías cuando Pausar Cuando subir Un poquito más el tono Que bien este muchacho Que bien O sea Acompañabas un poco Esa emoción En la acción del bar A ver Creo que La resolviste bien Porque efectivamente Mencionabas el tema De Porque el criterio El criterio Que le dio primero en el muslo Que toca Que no fue intencional En ese sentido Y diste un criterio De que para ti Tenía que ser invalidada La jugada Así que Bien Muchísimas gracias Por tu participación Y tendremos la calificación Al final Gracias Gracias José ¿Cómo te sentiste? La verdad que Un poco nervioso Al principio Justo cuando caminaba Por este pasillo Pero a la vez Que me senté En esa silla Poder comentar Y después Este Una acción De bar Incluso Me sentí muy seguro La verdad Muy seguro Y siento que hice Un muy buen trabajo ¿Te sientes que vas a ser tú El ganador de este cupo? Yo siento que sí Me siento muy seguro Y sé el trabajo Que he hecho Sé lo que Lo que puedo brindar Al canal del fútbol Y también lo que puedo absorber Lo que puedo aprender De mis compañeros En el próximo capítulo Puedes ponerle emoción Al comentario Pero No hubo análisis No hubo Un poco el rol Del comentarista Que dijiste En el gol de plata No la escuchan Todo el día Y es un recurso Muy válido Lo máximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!